¡Hola chicos, chicos y chicas! Bienvenidos a un nuevo episodio en el Club de la Mente. Mi reto por leer mil libros en mil días. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. ¿Por qué? Por dos razones fundamentales. La primera, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Y la segunda, porque quiero inspirarte y quiero inspirar a millones de personas en el mundo a lograr resultados extraordinarios. Hoy vamos a hablar de un libro que me encanta, se llama Tus zonas erróneas o Tus zonas mágicas. Realmente es como la segunda parte de este libro de Tus zonas erróneas y Tus zonas mágicas. Y te voy a hablar pues de este que se llama Tus zonas erróneas, de el autor Wayne Dyer. Siempre lo había escuchado de muchas personas hablar muy bien de este libro, sin embargo nunca me había tomado el tiempo de leerlo. Algunos dicen que es un clásico del tema de autoayuda y ustedes saben que la autoayuda me gusta hasta cierto punto. Pero bueno, entonces, ¿quién quiere aprender hoy sus zonas erróneas, sus zonas mágicas que lo compartiremos en otra ocasión? Súper importante que compartas esta transmisión. Ve y compártelo ahora mismo. Compártelo porque al terminar esta transmisión, como siempre, hacemos una pregunta, antes de terminar más bien, para que se ganen uno de mis libros totalmente gratis. ¿Quién quiere ganarse uno de estos libros 100% gratis? Comparte la transmisión y responda la pregunta al final de este día. Compártela, compártela, compártela y cuéntame cuál libro te gustaría leer. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Voy a leer algunos comentarios antes de esto. Y mientras tanto, veme diciendo, ¿qué te gusta sobre este libro de tus zonas erróneas? ¿Sí te gusta? ¿No te gusta? ¿Por qué sí te gusta? ¿Por qué no te gusta? Haz ahora mismo los comentarios y yo voy leyendo y mandando saludos. Fernando Negrete, ¿cómo estás? Un abrazo. Juan Moscoso, Verónica Estevez, Robert Velásquez, saludos, dice Robert. Lucio, Felipe, Adriana, muy buen libro, dice Robert. Felipe, hola, muy buen look, gracias. Luis García, gracias por compartir, chicos. Álvaro Torres, dice, yo me fui y tú sigues aquí y me alegra verte. Por supuesto, Álvaro, se los hemos dicho. Por supuesto, ustedes vienen al Club de la Mente, se alegran, se emocionan, etc. Quizás en algún momento se entristecen, se frustran y dejan su ritmo de vida con efusividad y nosotros vamos a seguir hasta el episodio 1000 y después vamos a seguir con más cosas, chicos. Así que el Club de la Mente es inspiración para todos y que se den cuenta que realmente la disciplina obtiene grandes resultados. Estos espectadores en vivo y ahora ya no sé, ahí están los comentarios. Wilson, saludos. Adriana, gracias. Cristian, saludos. Antonieta, Cristian León, Jorge Talavera, Marisol. Cristian, Gerardo, día 31 en el reto. Felicitaciones, Cristian, un abrazo, que estés súper bien. Fátima, desde Venezuela, dice Rosmi Padilla, gracias. Desde Perú, escuché el libro, dice... Y Harvey, saludos a todos ustedes. Ahora sí, hablemos de este libro, tus zonas erróneas, que realmente habla al respecto de ciertos elementos que conllevan el sufrimiento del ser humano. El sufrimiento innecesario, como me dijo alguien en alguna ocasión, no hay necesidad de hacer este tipo de situaciones. ¿Cómo eliminamos de manera inteligente estos sufrimientos? Pues démonos cuenta, primero que nada, que están en nuestra mente, que están en nuestra cabeza. Cuando hay situaciones de sufrimiento que no son físicos, o sea, no me golpeé, no me corté, no me caí, ni me doblé la rodilla, ni nada por el estilo. Puede haber sufrimientos que son por la mente, ¿sí? Porque estoy preocupado, porque estoy cansado, porque estoy deprimido, porque estoy frustrado, o algo por el estilo. Así como también hay estados de euforia, felicidad, alegría, etcétera, también hay estados que nos impiden acercarnos a los resultados. ¿Cómo lidiamos con esto? Con inteligencia, con razón. Muchas veces lo hemos dicho, la razón es lo que diferencia al ser humano de los demás animales. Y, de hecho, el autor, voy a comenzar por esta parte, que fue la que más me gustó, habla sobre cómo sería el retrato de una persona sin zonas erróneas. Y déjame saber si tú te identificas o quisieras comportarte de esta manera. Porque toda esta parte mental que te impide verdaderamente acercarte a tus resultados, no deberías tenerla. Deberías de buscar maneras. Y el mayor sufrimiento que tiene el ser humano no es físico, es emocional, es mental. Si logra eliminarlo, entonces puede ser mucho más productivo. Para eso hicimos el Club de la Mente, para eliminar cualquier tipo de sufrimiento, de drama, de situación que te esté deteniendo hoy en día. Para eso lo hago. Veamos, ¿cuál es el retrato de las personas sin zonas erróneas? Y déjame saber si tú te identificas con lo positivo o con lo negativo de lo que te estoy diciendo. Número uno. Las personas sin zonas erróneas están demasiado ocupados para fijarse en lo que hacen sus vecinos. O sea, no les preocupa lo que están diciendo los demás o haciendo los demás ni nada por el estilo. Es una persona que no tiene problemas en la cabeza. ¿Sí? Porque he visto muchas personas que dicen, cuando tenía 18 años me preocupaba mucho lo que decían los demás. Cuando tenía 40 no me importaba lo que decían los demás. Y cuando cumplí 60 me di cuenta que nadie se estaba dando cuenta de lo que yo estaba haciendo. Así que nadie estaba diciendo nada. Están demasiado ocupados para fijarse en lo que están diciendo. De hecho hoy me preguntaba alguien, ¿viste que le dieron like a tu publicación? Yo nunca miro si me dan like o no me dan like. Porque de eso no se trata. Ay, tengo 5 likes, tengo 10 likes. No se trata de eso, señores. Se trata de compartir información y de cómo me siento yo haciendo esto. Y a cuántas personas apoyo. No cuántos likes, cuántos aplausos, me dan una estrellita. El esfuerzo que hacen al diario, esperan que con una estrellita. Se lo esperan una estrellita en la cabeza. Siguiente punto. Disfrutan todo lo que les da la vida. Se sienten cómodos haciendo cualquier cosa. Y no pierden el tiempo quejándose o deseando que las cosas fueran de otra manera. Eso es lo que más sufren todos, ¿no? Yo incluido. Ay, yo quisiera que fuera así. Sí, pero no es así. Entonces, ¿qué hacemos? Modificamos comportamientos. Eliminamos el problema. Hay muchas maneras de solucionar algo, ¿no? Algunos dicen, hay que tirar a la basura. No hay que tirar a la basura. Hay que modificar comportamientos para mejorar esa situación. Cualquier sufrimiento que estés haciendo, que estés teniendo hoy en día, ¿cuál es el secreto? Modificar tus comportamientos. Algunos dicen, tienes que cambiar tu paradigma, tu percepción de la vida. Sí, también. Cambia la percepción. Pues no cambias los comportamientos, no vas a cambiar de nada. Te sirve cambiar la percepción. Ay, contentito de abracitos y tal. Pero realmente la manera de solucionar el sufrimiento emocional es mediante modificar comportamientos, acciones precisas. Y anota eso, si quieres ganarte el libro. El gran secreto para poder eliminar las situaciones emocionales es modificar tus comportamientos. Modifica tus percepciones, modifica tus emociones, modifica el ángulo psicológico. Pero acuérdate de modificar tus comportamientos, porque si no, no va a servir de nada. Derián dice, estoy esperando el libro. Mándame un mensaje al perfil, porque si no, no te puedo hacer llegar el libro. Derián, necesito que me mandes un mensaje al perfil. A la fanpage no, porque la fanpage no la reviso yo. La fanpage la revisa mi equipo. ¿Sí? Por favor, y muchas gracias por participar. Entonces, el secreto para eliminar la situación emocional es modificar comportamientos. Siguiente. Están libres de sentimientos de culpa y los acontecimientos que ocurrieron en el pasado. Ese surge a muchos, se los puedo decir. Incluso de manera positiva y de manera negativa. Hay personas que dicen, lo que pasa es que yo me siento muy feliz de lo que logré en el pasado. Y se amarran a eso. Que yo logré, no sé, ganar un trofeo hace cinco años y viven la vida entera hablando del trofeo, hablando de cuando fueron de viaje a no sé dónde. Y ganar, qué bueno que fuiste de viaje. Palmadita en la espalda. Pero ya pasó. Ya pasó. Saben, las personas más excitantes, emocionantes, son quienes hablan de los proyectos futuros. De los proyectos futuros, de lo que va hacia adelante. Significa que es una persona que no vive del pasado, ni de forma positiva, ni de forma negativa. Porque sí, hay personas que viven de forma negativa. Ay, me pegaron cuando tenía siete años. Sí, pero tiene cincuenta años. Eso ya pasó. Está viviendo de forma negativa del pasado. Pero hay personas que también viven de manera positiva del pasado. O sea, su autoestima estaba valuada en lo que ya hicieron. Y su autoestima debe estar basada en lo que van a hacer. Y en las capacidades, claro, que han desarrollado, por supuesto. Pero principalmente, hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante. Todo el tiempo enfocados en ir hacia adelante, señores. Esa es una persona que no tiene zonas erróneas. No se atormentan con preocupaciones, ya lo habíamos dicho. Algunas circunstancias por las que otras personas pasan pensando horas y horas y horas, apenas les afectan. No tienen necesidad de aprobación de los demás. Esta me encanta. ¿Y qué les puedo decir? 99.999999% de las personas están con esa zona errónea. No tienen necesidad de aprobación de los demás. Una persona feliz es alguien que no tiene necesidad de aprobación de los demás. Pero verdaderamente. Porque también hay gente que dice, no me importa lo que digan. No, no se trata de eso. Ah, tú dices, qué bueno, pues. Sí, ahí nos vemos. Que te vaya bien. No, no tienes necesidad de que otras personas te aprueben. Y déjame saberlo aquí tú, en los comentarios, tú si tienes necesidad o no de que otras personas te aprueben. Necesitas que te digan, tú eres bueno, tú sí puedes. O verdaderamente no hay necesidad de eso en tu vida. Se los puedo decir una persona que es totalmente libre y sabe cómo hace sus cosas así. No necesitas eso. Álvaro dice, yo quiero leer uno millonario de los 20. Pues bueno, una respuesta, compartir y responder esta transmisión te hace creador de uno de mis libros. Siguiente. Se ríen y hacen reír casi cualquier cosa y situación de acontecimientos absurdos y de los más serios y solemnes. Sí, están contentos siempre. Se aceptan a sí mismos sin quejas. Aceptan que son seres humanos y que ser lo implica ciertos atributos humanos. Saben cuál es su aspecto físico y lo aceptan. Claro. Se aceptan a sí mismos. Personas sin zonas, errores. Ay, lo que pasa es que tengo esto. Tengo esto. No me gusta esto. Ay, no. Siguiente. Aprecian la naturaleza. Dice. No tienen compromiso emocional con los problemas. Aceptan que son parte de la vida. No necesitan llamar atención sobre sí mismos y no critican. Son hacedores. 99.999999% de las personas también sufren en esta zona errónea. Saludos, gente linda del Club de la Mente. Dice Wilson. ¿Quién es verdaderamente súper seguidor del Club de la Mente? Déjame aquí debajo en los comentarios. Yo soy súper seguidor. Si verdaderamente has recibido algún beneficio, alguna ventaja, algún disfrute, un chiste, aunque sea del Club de la Mente y sientes que tu vida se ha hecho mejor gracias a esto. Gracias, Wilson, por recordarnos eso. Mira este. No necesitar llamar la atención. No criticar, sino hacer. La mayoría de personas se la pasa tratando de captar la atención y criticando. En vez de hacer, 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 hacer. Tú eres una persona enfocada, que sabe lo que quiere, que va caminándose adelante, que no se pregunta ahí, ¿será que sí, será que no? Sino que todo el tiempo está haciendo. Ese es una persona que verdaderamente no tiene un trauma psicológico. Lewis dice, yo te sigo hace cinco años. Andrés, Andrés es una persona súper movida. Un abrazo para ti. Acabo de hablar contigo mañana. Nada más escríbeme para ver a qué hora vamos a hablar. Una cosa tremenda que estamos preparando con Andrés. Un negocio tremendamente grande. El que se viene muy pronto, chicos. Así que prepárense. ¿Ayudan a los demás verdaderamente? Porque hay gente que dice, ay, yo ayudo a los demás. Pero qué, si los ayudas o no los ayudas. Yo soy súper, hiper, ultra, plus, seguidora del club de la mente. Desde Cusco, dice, Willy, un abrazo para ti. Muchísimas gracias. Son honestos. No pretenden mentir ni evadirse. Creen que lo que son es su propia responsabilidad. Muy interesante. Tienen altos niveles de energía. Imagínate, tú conoces a alguien con baja energía y de inmediato dices, ok, ¿cómo podemos ayudarla? Claramente, porque no está en su estado superior. Necesitan poco sueño. Están sanos. Algunos dicen, ¿cuándo duermes? Sí, sí duermo. Ocho horas, tal vez, incluso. Para la gente que dice, ¿qué horas duermen? No, pero sí duermo. Y bastante, ocho horas. Pero todo el tiempo con altos niveles de energía. Nunca vas a ver así como, ay, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Será que...? ¿Sí? Son muy curiosos. Siempre buscan cosas que saber, hacer y aprender. Gracias, Derean. Desde hace dos meses, dice. Muchísimo en mi negocio y en lo personal. Un abrazo. Y muchas gracias a todos ustedes. ¿Qué es el club de la mente? No lo oye hablar hasta ahora. Esto es interesante. El reto noventa es diferente. Guau, Edgar, no entendí mucho tu léxico ahí, pero estamos... El reto noventa es un programa para hacer negocios en internet. Tiene un costo de noventa y siete dólares, quinientos o mil doscientos noventa y cinco. Y ahora va a subir de precio. Así que si quieres adquirir el reto noventa, hazlo rápido porque va a subir de precio pronto. El club de la mente hace unas transmisiones diarias que hacemos aquí para inspirar personas. Y no tienen miedo al fracaso. No tienen miedo al fracaso. Te voy a hablar de varios tips fundamentales que te recomiendo que empieces a implementar al respecto de este libro de Wayne Dyer. Y ojalá que te sirvan. Anota, 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 anota. Primero, hazte cargo de ti mismo. Hazte cargo de ti mismo. Las personas que se saben responsables de lo que están haciendo cada una de las veces nunca sufren. ¿Por qué? De hecho, hay una frase que tenemos que es, si soy responsable, soy invencible. Porque nadie puede venir a hacerme... Ay, 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 no. Soy responsable de las cosas. Segundo punto, el amor propio. Y lo he dicho muchas veces. La razón por la que muchos no hacen las cosas como deben, no logran disciplina. Hay personas que me dicen, ¿por qué no logro ser disciplinado? Porque no tienes respeto propio. ¿Sí? No tienes respeto propio. Sencillamente por eso. Si tú vas caminando y dices, todos los días al regresar del trabajo hasta mi casa, paso por un lago y quiero botar una piedra todos los días. Y tú quieres lanzar una piedra al agua todos los días. Y tú llegas el domingo y tiras siete piedras. No tienes autorrespeto. Y por eso lo haces así. A medias. Tercer punto. No necesitas la aprobación de los demás. Como ya se los dije. Memorízate eso. No necesitas. Antonieta dice, vi un video de una chica que hizo Reta 90 y la estaba viendo Reggio. Por supuesto, Antonieta. Muchísimas gracias. Lo que tú piensas de mí es más importante que la opinión que tengo de mí mismo. Para algunas personas, imagínense. Lo que tú piensas de mí es más importante que la opinión que tengo de mí mismo. Eso le estás diciendo a la gente cuando necesitas aprobación de los demás. Cuarto punto. La ruptura con el pasado. Olvídate de esas situaciones. Ya sea que te estén ayudando de manera positiva o de manera negativa. Olvídate de eso. Fíjate. Por ejemplo, en mi caso. Nosotros siempre decimos, Gabriel Blanco hizo un millón de dólares antes de cumplir 20 años. ¿Y qué? Yo siempre lo digo así. Bueno, en las conferencias. Gabriel Blanco hizo un millón de dólares antes de cumplir 20 años. ¿Y qué? Eso no significa nada. Lo que importa es lo que viene ahora. Lo que vamos a construir ahora. ¿Sí? Por fin estoy en vivo. Dice, Katy, un abrazo para ti. Muchísimas gracias. Desde Bolivia. Entonces, acuérdate de eso. Por cierto, ya no me contentaste, Katy, para poder hacer los trabajos que estabas buscando con nosotros en Alquimia Marketing. Sí, entonces puede ser que te esté afectando de manera negativa o de manera positiva. A alguien le afecta de manera negativa, ¿qué? Porque le hicieron daño, porque perdió dinero, porque no sé. Pero a alguien le puede afectar de manera positiva. ¿Qué quiero decir con de manera positiva? Yo logré ser multimillonario. Yo logré una medalla de oro, no sé qué. Está bien, pero hoy en día tu medalla de oro es de chocolate. Porque necesitas el próximo éxito. Una persona que verdaderamente busca el éxito, está buscando todo el libro, el próximo éxito. Todo el tiempo, perdón. El próximo éxito, el próximo éxito, el próximo éxito. Siempre. Una persona determinada en la vida. Siguiente elemento. Emociones inútiles. Preocupación y culpabilidad. No tiene ningún sentido, solo te restan. Siguiente punto. Rompe las barreras de los convencionalismos. Me encanta este. No hay reglas, ni leyes, ni tradiciones que se puedan aplicar universalmente. Incluyendo esta, dice la frase. No hay reglas, ni leyes, ni tradiciones que se puedan aplicar universalmente. Incluyendo esta. Que otro punto importante. Elimina las postergaciones. De una vez por todas. Ten respeto propio. Por ejemplo, Álvaro dice. Me gustaría dominar mis emociones cuando sea millonario y llegar a pensar como tú. Señores, apréndanse esto. Yo creo que ya voy terminando la transmisión. Porque este es el mejor conocimiento que les voy a dar en esta noche. El mejor conocimiento. Y creo que pocas personas aquí, quizás, han visto esto desde esta perspectiva. Yo lo vi desde que tenía 14 años o algo por el estilo. Y no lo he leído en muchos libros. Pero te lo voy a compartir en esta noche. Y es uno de los grandes secretos. Ayer me entrevistaron alguien y me decía. Hey, ¿cuáles eran tus pensamientos cuando eras joven? Para poder alcanzar estos resultados. Y había algo fundamental para mí. Muchos decían. Cuando yo sea millonario, voy a ser seguro de mí mismo. Cuando yo sea millonario, voy a caminar así con confianza y seguridad. Cuando yo sea millonario, voy a hablar con propiedad. Voy a expresarme de manera formal y segura de mí mismo. Cuando yo sea millonario, todas las personas las voy a sonreír y las voy a tratar bien. Van a ser agradables conmigo, etcétera, etcétera. Y le digo, no esperes a eso. No esperes a ser millonario para ser seguro de ti mismo. No esperes a ser millonario para hablar con propiedad, con firmeza, cada una de las veces en tu vida. Más bien, cambiar tu actitud y tus comportamientos. Modificar tus comportamientos. Es lo que te va a hacer millonario. Así que no esperes a ser millonario para poder sentirte totalmente seguro. Porque entonces seguramente nunca lo vas a lograr. Nunca lo vas a lograr. Porque tienes que convertirte primero en una persona para después alcanzar este resultado. Es como si tu comportamiento fuera antes que el resultado real. Fíjense, con los que hablan de la ley de atracción y todas esas cosas, te voy a decir cuál es la verdadera ley de atracción. Se llama la ley del comportamiento. No existe ley de atracción de que... La ley del comportamiento. ¿Sí? Esa es la ley que existe. Tú modificas primero tu comportamiento y después consigues el resultado. Y te lo voy a decir en términos esotéricos. Tú modificas tu comportamiento y después el universo no hace nada y entonces consigues el resultado. ¿Quieres que te explique cómo haces resultados en tu vida, señores? Primero que nada modificas tu comportamiento. Lo avanzas. Pasa primero por la materia pensante, la materia sin pensar, por las leyes universales y no sucede nada. Pero como modificaste tu comportamiento entonces obtienes resultados y tu vida cambia. Señores, voy a hacer la pregunta del día para asegurarme que... Soy millonario porque cuando era pobre pensaba como millonario. Estaba como millonario. He disciplinado como millonario y trabajaba como una mula millonaria. Así es, Andrés. Felicitaciones por eso. Yo estoy seguro de eso. Vamos a hacer grandes negocios juntos. No te conocía así como te conozco ahora. Estoy seguro que vamos a lograr tremendas cosas. Y eso que dices es totalmente cierto. Primero trabajo como una mula millonaria y después logro los resultados. ¿Cuál es la frase? ¿Cuál es la frase para ganarte el libro? Comparte primero que nada. Y segundo responde a esta pregunta. Millonario en los 20. Millonarios en internet. Factor éxito. Vivir con éxito. Y, por último, el otro libro que ustedes saben. En calle borracho. A la persona que me diga cuál es el camino para solucionar los problemas emocionales. El verdadero camino para solucionar los problemas emocionales. ¿Será cambiar tu percepción? ¿Será cambiar tu agudeza mental? ¿Cuál será el secreto para solucionar los problemas? Primero cambias tu mente, tu perspectiva, tus emociones, el universo. ¿O qué haces cuando quieres lograr grandes resultados? La primera persona que responda va a tener totalmente gratis modificar tu comportamiento. Es lo primero. Así es. Muchísimas gracias, Katy. Tú tienes uno de los libros totalmente gratis. Totalmente gratis. Y, bueno, chicos, todos los días leemos un libro y compartimos contigo los conocimientos. Escribimos un mensaje privado, Katy, y todos los días estén listos. Porque damos los libros gratis. Los libros que valen 15 dólares son gratis. Para ustedes, fieles seguidores del Club de la Mente. Hasta mañana. Mi nombre es Gabriel Blanco. Un abrazo para todos.